pues mire bien que era para el 4k usted pero esto ya lo arruinaron con este tema que sacaron está más para cocinando que para otra cosa pero si es para cocinar entonces si tengo que echar la llamada alemana la hora permítame la hora ahora por cierto esta línea mucho silencio por favor creo que no en este en línea a la hermana la hora que está como le va y no tareas está jodido de la rodilla de la tobilla jorraba si de los dos porque los dos me pusieron ok pero hermana la hora te llamaba para preguntarle cómo va con la dieta de las cosas que fue a comprar son sonate así como dice la guía no ahorita no porque no me da la hambre 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 así a veces con guineo me compramos entonces no va siguiendo la guía o sea porque como si no me da hambre la cuerda no voy a comer coco pero aquel día fue a son sonate comprar las cosas ajá ¿con quién fue hermana? la adi ¿quién más? solo ella ¿cuándo fueron a son sonate comprar las cosas? ¿quién iba manejando hermana? yo seguramente ¿por qué? es que pollo dijo que también iba a la garza ¿ah? pollo dijo que iba a la garza también ajá ah entonces si iba sí ah ok vaya entonces siga disfrutando su día libre hermana gracias vaya vaya entonces mucha ¿ah? la 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 vamos allá por cómo se llama por cancún no por puerto vallarta pero para eso tiene que volver es que sólo es este rojito camarada lo voy a tener presente en mi mente de fondo pantalla de ponerlo ¿Hace cuánto fuimos allá a Vallarta? Hace como 15 días 18 días 22 días Casi un mes ya Yo tampoco, se le sé que voy a jugar No, si así no pasa ¿Qué chambres tenías? Yo no me enseñé a puerta y no pasó Escúchate, escúchate Vaya alta, vaya alta, vaya alta Es que esto no ayuda tampoco a dar chambres Hay un chambres, un rojito Es que no hay chambres, solo es un Un comentario Eso nomás es un comentario Nos vemos en Mazatlán No, 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 he no Ah, voy a buscar un chambres el hueso Los gatos come Ah, no, no, nada Hay que guitarra que pus 치�ita A que si usted le puse a tu vientre ¿Te devuelve a la camioneta? Es que? No Él tiene una obsesión con el color rojo aquí está mire hay una persona que se llama elisabeth méndez que puso este comentario miren dice así quieren que les cuente un chambre la avi anda con la garza un domingo lo vi muy juntitos en la barra de santiago y solitos en lo oscurito pero pero esto me pregunté yo dije yo como imagínense la pareja imagínense la pareja que vieron a la garza y a la avi y lo vieron en lo oscuro entonces entonces digo yo o sea a lo mejor a lo mejor había un foco así fluorescente en la que les pegaba cabalito a los dos para siempre lo vieron entonces entonces garza entonces eso de ser primo conmigo no va a estar lejos papá no va a ser la palo la palo la palo la palo porque julio por la palo iba y como yo no pudo entonces la garza sí pero fue como lo vieron entonces garza usted de verdad quiere con porque para pasar por mi prima como le dijo listo primero tiene que pasar por mí pero pero por delante tiene tiene que probar primero la familia como estaba y aquí no tenemos a los burros tenemos esta huevita 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 y la y la dieta hija una chocolatina pero que no puede al menos que me estén dando en la boquita pero permítame primero quiero aclarar si la gasa quiere hacerse de la familia viera garcita garcita quiere hacerse familia viera compadre porque mire aquel día estábamos estábamos grabando aquí arriba aquel día yo estaba tomando un vídeo así va este un vídeo como se llama de cómo cómo está el terreno ahorita de simples de quemado de seco este allá arriba de la terraza va cuando de repente camarada salió una moto me recordó de julito cuando daba con todo con nadie que salió de repente salió una moto de aquí camarada porque el otro grupo ya había terminado de grabar va mira allá van con todo mire 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 allá va a pasar una moto que iba pelada camarada y mire dos pijullos en la moto dos pijullos ahí va a pasar mire 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 ahí va a ver y el 4K si 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 el 4K mire allá va allá van los pijullos entonces y quien los pijullos me recordó me recordó cuando julito andaba con mi prima camarada que la llevaba la traía y le daba a Ray para todos lados pero ahora no era julito la garza camarada la garza la garza la garza yo hago el segundo taxi entonces la segunda taxi ay nano y usted porque nunca teniendo moto pues hijo ay dios mio tal vez va a ser de cero camarada no siempre le ha gustado cuando nadie nadie me pelaba la vida ni bolita nadie a mí siempre me no es que si está como armando que tienen demasiado enano siempre me pregunta el camarón y todo eso es del chiquitín pues me dice aquí está el camino por ahora nuevo rectecito rectecito si está buena la calle pues sí entonces entonces garza este bienvenido a la familia compadre no claro claro que sí pero no voy a agarrar más abajo no 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 aquí adelante va a pasar lo peor va lo peor de lo peor camarada viera aquel día yo que vengo aquí va y me dicen acaba de venir la lidia me dijeron y eso porque dije yo mi tía lidia que anda haciendo aquí sean y nos viene a visitar es que venía me dijo porque la vida había dicho que con la joana había salido me dijo y la vi en la casa de ella estaba me dijo porque no me dijiste que ya estaba no fue el día que fueron con la laura pero según que van a mí como llegan aquí entonces este me contaron más porque me dijeron que la noche anterior o sea que andaba enojada a ella porque la noche anterior le había dicho que la la vida ha dicho y con la con la joana había salido y la joana en la casa me dijeron me dijo porque no me dijiste que este viajido me dijo porque cuando yo llegué fue el viernes y la primera imagen pues esta norma va a la primer guita que le enseñaba esta pobrecita está dormida la pobre la hora que creo que ahorita va llegando pobrecita la norma